El director de Protección Civil Municipal, Juan Francisco Matortega, comentó que en días pasados recibieron 50 equipos de protección para atender emergencias con material tóxico. Poder trabajar en una contingencia. Tenemos 10 trajes de protección total y estos trajes vienen a reforzar el equipamiento que ya tenemos para aficientar nuestros trajes. Estos ya están en operación, ya los están utilizando los bomberos, este tipo de trajes. Sí, ya los tenemos. Este que acaba de llegar ya se entrega al área operativa de materiales peligrosos para que Casas Contingentes ya los puedan usar. ¿Qué tipo de materiales peligrosos son con los que se trabaja este equipo? Pues mira, pueden trabajar con lo que son ácidos básicamente o algún otro tipo de material corrosivo, pero lo que son niveles de salpicaduras, lo que son de brisas ligeras. Para lo que es un mayor volumen de producto, tenemos trajes encapsulados, que son trajes totalmente de material sintético que es impermeable y no permite que ingrese por ninguna parte al cuerpo del bombero. Entonces, este equipo que nos llegó por parte del sistema nacional es un equipo de soporte para facilitar y limpiar incluso el traje de mayor protección. Este equipo que llegó es de nivel C, de protección ligera. En los trajes que tenemos, 10 trajes que son de nivel A, que es máxima protección contra residuos químicos en trabajos mayores, en zonas de riesgo más amplio. Mate Ortega finalizó que los 50 equipos de protección contra emergencias tóxicas ya se encuentran utilizándose por parte de los bomberos y con ello dando una buena seguridad a los empleados en contingencias de alto riesgo. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio. ¡Gracias!